Ahora vamos a ver cómo configurar el punto como separador decimal en la configuración regional de Windows. Dentro de las configuraciones de Windows nos vamos donde dice hora e idioma. Luego vamos a seleccionar en el panel izquierdo región. Y en la parte derecha en opciones relacionadas vamos a seleccionar fecha adicional, hora y configuración regional. O también esto lo podemos abrir desde el panel de control. Hacemos clic en región donde dice cambiar fecha, hora o el formato de números. Lo más sencillo es en formato. Ponemos English, Estados Unidos y ya tendría el punto. Pero nos vamos en configuración adicional. Y en esta parte donde dice decimal symbol nos aseguramos que el punto esté como separador de decimal. Normalmente solo está la coma, pero nosotros le colocamos el punto. Y luego le damos OK. OK. Y con eso ya tengo listo el punto como separador decimal. Algunos programas, por ejemplo en Argees o en QGIS o en XRAS, si tenemos tablas con el punto como separador decimal es importante que la configuración regional también esté. Muchas bien. Muchísimas.